Música Era tan blanca que a veces marfil parecía Sus ojos como mar, sus labios sin color, sin vida Era tan blanca que a veces cristal parecía Música Suave para hablar, tan dulce para amar Vaya a bailar latina los demás Tan fugaz, pero era vida El refugio era todo lo que me callé Pudo imaginar, cuando a mi fin sintió olvidar Me llenaba tanto cuando ella era mía Pero se reíba, se moría entre mis brazos y me lo ocultó Me hizo darme tanto amor, que hasta la vida me dio Música En el gusto común de la gente, vestía muy primar Veía el mundo diferente, ella buscaba y amaba las cosas sencillas Vaya a bailar latina los demás Tan fugaz, tan fugaz, pero era vida En el gusto común de la gente, vestía muy primar En el gusto común de la gente, vestía muy primar Pero se reíba, se moría entre mis brazos y me lo ocultó Quiso darme tanto amor, que esta gravedad mi amor Que era vida Que era vida Música 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 ¡Venga!